Ya vimos que las fracciones de este tipo como 2 quintos pueden representarse literalmente como 2 por 1 quinto, 2 por 1 quinto, que es lo mismo, es igual a tener literalmente 2 quintos, 1 quinto más 1 quinto. Si queremos visualizarlo, tenemos aquí un entero que dividimos en 5 partes, en 5 partes iguales y esto representa 2 de estos quintos, este es el primer quinto y el segundo quinto, literalmente 2 quintos, 2 quintos. Ahora pensemos en algo más interesante, ¿qué será 3 por 2 quintos? Y los invito a que pausen el video y hagan esta operación por ustedes mismos, con base en lo que acabamos de hacer acá. Piensen ustedes a qué sería igual esto, pues acabamos de ver que 2 quintos es lo mismo en lugar de 3 por 2 quintos escrito así como está, voy a poner el 3 por 2 por 1 quinto, que es lo mismo que 2 quintos, 2 por 1 quinto y como es multiplicación podemos multiplicar 3 por 1 quinto y después multiplicarlo por 2, o podemos multiplicar el 3 por el 2 primero y después multiplicarlo por 1 quinto, podemos ver esto como 3 por 2, 6, lo escribimos aquí, 6 por 1 quinto, 6 por 1 quinto. Ahora visualmente vamos a poner esta unidad o este entero y agregamos otro entero igual, con las mismas divisiones, así que tenemos 2 enteros, cada uno dividido en 5 partes iguales y vamos a colorear nuestros 6 quintos, primer quinto, segundo quinto, tercer quinto, cuarto quinto, quinto quinto y sexto quinto, así que literalmente 3 por 2 quintos es 6 quintos y por supuesto 6 por 1 quinto son 6 quintos, 6, ahí lo cambio de color, 6 entre 5, 6 quintos. Y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, en lugar de ver esto como 2 por 1 quinto, como lo vimos acá, ¿por qué no vemos 2 quintos como 1 quinto más 1 quinto? Vamos a verlo, así que 3 por 2 quintos, lo reescribimos de nuevo aquí abajo, 3 por 2 entre 5 o 2 quintos es lo mismo que 3 por 1 quinto más 1 quinto, 2 quintos es lo mismo que 1 quinto más 1 quinto, así que lo escribimos así aquí abajo, 1 quinto más 1 quinto, ¿qué va a ser igual a? Pues tendremos literalmente 3 grupos de 1 quinto más 1 quinto cada uno, 1 quinto más 1 quinto, cierro paréntesis, más 1 quinto más 1 quinto, cerramos, suma, abrimos paréntesis, bueno, creo que aquí ya se están dando cuenta de qué es lo que va a pasar, 1 quinto más 1 quinto se cierra paréntesis, ¿y qué va a ser esto? Pues aquí lo que tenemos son 6 quintos, podemos ignorar los paréntesis ya que estamos sumando todo, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quintos, así que de nuevo tenemos el mismo resultado. Espero que esto les haya ayudado a comprender que estos 2 quintos que escribimos acá representa 2 por 1 quinto y a su vez es la suma de 1 quinto más 1 quinto y 3 por 2 quintos es exactamente igual a 3 por 2 por 1 quinto que es 6 quintos.